Buenos días a todos. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con cada uno de ustedes en este hermoso día. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Hoy es viernes 30 de agosto y les doy una cálida bienvenida a este tiempo especial de reflexión y oración. Tomemos unos momentos para meditar en la presencia del Espíritu Santo, buscando serenidad y dirección para nuestras vidas cotidianas. Abramos nuestros corazones y permitamos que su luz nos guíe y nos fortalezca. Agradecemos su compañía y esperamos que este tiempo de reflexión sea una verdadera bendición para todos nosotros. Ven Espíritu Santo, una vez más quiero dejar ante ti todo lo que me preocupa y confiar en tu ayuda. Guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir y así pueda ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Santo, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, tu amor me contiene y me eleva, pero muchas veces las preocupaciones de la vida me tiran abajo, como si no tuviera tu amor. Y algunas veces me dejo llevar por la angustia cuando los problemas no son tan grandes. Dame un corazón más agradecido, para que pueda vivir con más optimismo, sin dejar que se me amargue el alma por las cosas que me pasan. Porque siempre, en medio de los problemas, hay muchos regalos de tu amor. Ayúdame a descubrir los espíritu que sostienes mi vida. Ven Espíritu Santo, una vez más quiero dejar ante ti todo lo que me preocupa y confiar en tu ayuda. Te entrego mi salud, mi hogar, mis tareas, mis proyectos. Quiero que te hagas presente en todos los momentos, que me protejas y que lleves todo a buen puerto. Y te agradezco espíritu de amor por todo lo que me has dado. Por el aire, las personas que me ayudan y me alientan, el corazón que late, la sangre, la piel, las sensaciones agradables y tantas simples cosas que llenan cada día de mi vida. Gracias Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos encontramos para meditar sobre una oración profunda y llena de significado que nos invita a reflexionar sobre la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y el impacto de su amor en nuestros corazones. La oración inicia con una invocación sincera. Ven Espíritu Santo. Esta súplica nos recuerda que, aunque el Espíritu Santo está siempre con nosotros, es fundamental abrir nuestro corazón para recibir su guía y consuelo. El Espíritu Santo es nuestro acompañante constante, nuestro consuelo en tiempos de dificultad y nuestra fuerza en momentos de debilidad. La primera parte de la oración reconoce que el amor del Espíritu Santo nos sostiene y nos eleva. Sin embargo, también confiesa una realidad muy humana. Las preocupaciones y angustias de la vida pueden hacer que olvidemos esta verdad. Todos hemos experimentado momentos en los que las dificultades parecen superar nuestras fuerzas y la angustia puede nublar nuestra visión. Es en estos momentos de prueba que necesitamos un corazón más agradecido. La oración nos pide un corazón que vea más allá de los problemas, que no se deje consumir por la amargura y que pueda descubrir los regalos ocultos del amor de Dios, incluso en medio de las pruebas. En lugar de enfocarnos únicamente en las dificultades, estamos llamados a reconocer y agradecer las bendiciones diarias, esas que a menudo pasamos por alto. El aire que respiramos, las personas que nos apoyan y todas las pequeñas maravillas que enriquecen nuestra vida cotidiana. El pedido de la oración es claro y lleno de confianza. Entregar nuestras preocupaciones al Espíritu Santo. Al hacerlo reconocemos que no estamos solos en nuestros desafíos. Le entregamos nuestra salud, nuestro hogar, nuestras tareas y proyectos, pidiendo su protección y guía para llevar todo a buen término. Esta entrega no es un acto de abandono, sino de fe profunda en la bondad y el cuidado divinos. Finalmente la oración nos invita a dar gracias por todo lo recibido. Al expresar gratitud por lo que tenemos, por lo que somos y por lo que hemos experimentado, nos alineamos con una actitud de humildad y apertura hacia el amor de Dios. Esta oración nos llama a vivir con un corazón agradecido y esperanzado, confiando en que el Espíritu Santo está con nosotros en cada momento, listo para guiarnos y sostenernos. Agradezcamos las pequeñas y grandes bendiciones de nuestra vida y confiemos en que a través del amor del Espíritu Santo, cada desafío puede convertirse en una oportunidad para crecer y descubrir el amor de Dios en nuevas y profundas maneras. Que el Espíritu Santo nos acompañe en cada paso y nos ayude a ver y apreciar la belleza y el amor divino en cada rincón de nuestras vidas. Oremos. Señor Dios, Padre bondadoso, hoy nos reunimos con corazones abiertos para invocar tu Espíritu Santo. Sabemos que tu amor nos envuelve y nos da fuerzas, pero también reconocemos que en ocasiones las dificultades de la vida nos hacen olvidar esta verdad. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes y esperanzados, incluso cuando los problemas parecen abrumadores. Espíritu Santo, te entregamos nuestras preocupaciones y temores. Confiamos en tu sabiduría y en tu guía, sabiendo que estás a nuestro lado en cada paso del camino. Te pedimos que nos des un corazón lleno de gratitud, para que podamos reconocer y apreciar las bendiciones que nos rodean, incluso en medio de las pruebas. Querido Espíritu, ilumina nuestras mentes y fortalece nuestros espíritus. Ayúdanos a descubrir y valorar los regalos de tu amor en los momentos difíciles. Enséñanos a vivir con optimismo, sin permitir que la amargura se apodere en nuestro ser. Ponemos en tus manos nuestras preocupaciones, nuestra salud, nuestro hogar, nuestras tareas y proyectos. Confiamos en que tu presencia nos guiará y protegerá, llevando todo hacia un buen propósito. Te damos gracias por todo lo que has provisto en nuestras vidas. Por la vida misma, por las personas que nos apoyan y por las pequeñas y grandes maravillas que enriquecen nuestros días. Nos regocijamos en tu amor y en tu constante compañía. Con corazones agradecidos, te alabamos y te pedimos que continúes iluminando nuestro camino. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios. Fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio. Con tu luz iluminas los sentidos. Los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. Adiós Padre, alabanzas, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven, Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana al corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Bien a eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, cimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.